Juvia, baila, 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 juvia, y me ponía realiza, roja A, 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 a Nena prende el alfogón y prepara el asador Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Y el arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Juvia, y asintura La realeza, rontera Marisquita, mariscal, yo no lo cambio por nada Yo lo como de este niño, me lo llama mi mamá Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Y el arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía Con, 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 arroz con camarón 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 Con, 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 arroz con camarón Con, 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 éliminio ¡Gracias! 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 ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Oh! Puse a su meca chondad lo se ve palmar Que mi vecina me la voy a imitar A la pachanga me la llevo a bailar Es muy cachonda, se ve cargar Y es mi vecina, me la voy a invitar A la pachanga me la llevo a romper, romper, romper Cuando se cobre el trabajo, me encuento por los cuchillos Más enseñando muy riquita, se me pide que vaya a bailar Después voy a bailarme a pasar y me conecto al bari bañando Y como cachondo, bueno, no sale amanecer Andele queramos, complaciéndose los cesamos Enviando, sellamos la cachonda con mucho cariño Pues para que nos sigan pidiendo a su ocasión Y se melodean, tenemos rato, ya no me acordaba del rapero Ok, se lo vamos a complacer Hay de las demás semen de grabaciones Ábrele esa ranchera, contigo te limiamos, inicie ¡Adiós! ¡Cumbianza! ¡Guardia! ¡Para que la meila! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Rita! En el barrio hay un chenet Que dicen el güero de vago ¿Por qué se quiere? A las muñecas A ese güero le caminaba Si quiere comer arroz Si quiere comer arroz ¡Como pote le gusta refresco en bolsa! Si quiere comer arroz ¡Como pote le gusta refresco en bolsa! Acuero se le ve, acuero se le ve, acuero se le ve que le va a gustar Y en barro hay un chévelo, dicen que al güero le va a gozar, lo que interviene y en la muñeca A ese güero le camina pa' atrás, le quiere comer arroz como a ponte y le gusta refresco en bolsa Y quiere comer arroz como a ponte y le gusta refresco en bolsa Al güero se le ve, al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Ahora se le ve, ahora se le ve, ahora se le ve que le va a gustar Ahora se le ve, ahora se le ve, ahora se le ve que le va a gustar ¡Alguero se le ve! ¡Alguero se le ve! ¡Alguero se le ve que le va a gustar! ¡A la que la bailes! Andele que damos un placido Al vuelo se le ve, se los estamos enviando De la música, de la música tropical Totalmente en vivo, la realeza ranchera Contigo, así que la invitación está abierta Para toda la gente que nos acompaña Bienvenidos muchachos, caballeros, niños y niñas Vamos a complacer a la gente Del Maquipo también, que nos acompaña con mucho cariño Desde la presa hasta el Maquipo, se la vamos a complacer A través de todos los cerros, compadre Esto se llama La Prima, te limiamos y dice más O menos, así A la hora gente del Maquipo Para Quinta, complaciendo Y así será la realeza ranchera Que bonita y abarrita aquella Que está en la esquina Por bonita y cariñosa, lástima Que sea mi prima Y antes sí, pero ahora no Como dijo la lupita, lo que ya pasó a volar Con amor, tengo en ti, guagua, y otra tengo en el parra La que tengo en el maquipo La que tengo en el maquipo Es la que yo quiero amar Y antes sí, pero ahora no Como dijo la lupita, lo que ya pasó a volar Ay, que va cosita Ay, que va cosita Que rachula ella Yo en el maquipo Y antes sí, pero ahora no Yo en el maquipo Es la que yo quiero amar Y antes sí, pero ahora no Como dijo la lupita lo que ya pasó voló Andele queramos un placer, nos enseñamos las primas Se los estamos enviando con mucho cariño Desde la presa del Bacuzares a la gente del Maquipo Se los estamos enviando Vamos a seguir avanzando con más y más temas musicales Estamos en el primer espacio musical Recuerden que aún nos queda mucha música por delante Así que hay que bailar y hay que gozar compadre A la gente que va llegando Bienvenidos muchachos, caballeros, niños y niñas Claro que sí, bienvenidos Vamos a improvisar y se la vamos a complacer A la gente de los temas que me están solicitando Vía satélite, ahí te la vamos a complacer Se llama, se llama y dile a Macorina Que me toque el virus, te lineamos y dice Ay, caras de perro Dile a Macorina que me toque el virus, sí Que me toque el virus, dile a Macorina que me toque el virus, sí Que me toque el virus, esa mañana una fiesta en casa de la vecina Entonces vi que gozar cuando llegó Macorina Dile a Macorina que me toque el virus, sí Que me toque el virus, dile a Macorina que me toque el virus, sí Que me toque el virus, los hombres van a la fiesta Y no lo pueden creer, las maravillas que hacen, el virus de esa mujer Dile a Macorina que me toque el virus, sí Que me toque el virus, dile a Macorina que me toque el virus, sí Que me toque el virus La negra de la pancha ya, así le dice la gente Las maravillas que hacen, el virus con esa mente Dile a Macorina que me toque el virus, sí Que me toque el virus, dile a Macorina que me toque el virus, sí Que me toque el virus La negra de la pancha ya, así le dice la gente Las maravillas que hacen, el virus con esa mente Dile a Macorina que me toque el virus, sí Que me toque el virus, dile a Macorina que me toque el virus, sí Que me toque el virus Oye Macorina, toca a veces el virus, toca a veces el virus, toca a veces el virus Y la Macorina que me toque el virus, sí Que me toque el virus Dile a Macorina que me toque el virus, sí Que me toque el virus Dile a Macorina, que me toque el vino, sí, que me toque el vino Andele a Macorina, ahí te encargo un recado, ahí se los estamos complaciendo Ahí de los temas, el medamero de los temas tropicales improvisando Y por acá la primera ocasión, compadre, que estamos en Nueva Fuente Reunidos mi compadre Edgar y toda la banda, compadre Así que bienvenidos a muchachos y a caballeros que nos acompañan, bienvenidos Andale chico, ya buscaste a la chica Ok, te lo vamos a enviar con mucho cariño por ahí de la música La música 100% ranchera La realidad es ranchera, contigo es totalmente en vivo en la presa del Macuzari Ahí para cualquier tipo de contratación, compadre, ahorita lo vamos a entregar por ahí en los números Para que ustedes se comuniquen para cualquier tipo de evento Vamos a complacer y seguimos amasando, eso que suena bonito Y suena machini, dice Venga, ajilgueros, pajarillos, estos prados Y entonaremos con placer esta canción Porque comprendo que el gusto se me ha acabado Y en este mundo todito es falsa ilusión Como a la edad de catorce años yo salí A navegar con mi triste situación Por eso grito en alto amor desesperado No haber llevado yo ninguna dirección Y para los novios Y para los novios En otro tiempo yo me llamé en otra esfera A todo mundo le podía yo hacer un bien Ahora me tratan y me ven como cualquiera Pues no soy digno que los buenos días me den Esto lo digo porque a mí ya me ha pasado Con mis amigos de mayor estimación Llegando al grado de quererlos como hermanos Pero hoy se burlan de mi triste situación Y en este mundo no es cierto ni es verdad Ya me despido porque vengo de visita Yo le suplico que me atorguen su perdón Les aseguro que en parroquio o capillita A cada santo se le llega su función Y quedamos complaciendo para que los temas 100% rancheritos se llamó Mundo engañoso, seguimos avanzando Para que los amigos de Realiza Ranchera Buenas noches de velada musical Los amigos de Realiza Ranchera, claro que sí Por primera ocasión estamos rompiendo el hielo Mi compa, casa de mi compa José Luis, claro que sí Ayúdanos señoras cheras y las estamos complaciendo Y así fuera Y a tuve mis cantares y quejas de mi alma Las quiero darte con mi triste canción A pedirte que me ames que ya perdí la calma Que ya siento quererte con todo el corazón Al salir de mi casa me pregunto mi madre Que si te es en el alma vaya en tu corazón Yo me encontraba triste no llegué a contestarle Tenía ganas de ver a mi dulce adoración Por el camino oía a cantar los pajarillos Como también sentía lo que sentía yo Y al escuchar tus cantos y frilos sonidos Así pensé en cantarle a la dueña de mi amor Duerme tranquilamente, tranquiliza tus sueños Pero lleva presente las quejas de mi amor Porque precisamente yo quiero ser tu dueño Y no quiero mirarte al lado de otro amor Ya voy a retirarme porque no puedo verte Si no quieres mirarme para decirme adiós Cuando me encuentre a un ser que no vayas a olvidarme Ni vayas a pagarme con una cruel traición Conmigo, yo lo sé más de grabación Y le estamos complaciendo las tiendas de mi alma Con mucho cariño y quedamos complaciendo Caballeros, bienvenidos ya Vamos a venir por también por acá las cumbias Se llama la cumbia El Bombón Complaciendo Salando por acá al te vendo malingo Complaciendo Al te vendo Nacho Sin ensayo Y le mando un abrazo y un besote Ahí se lo vamos a complacer compadre Ahí te lo enviamos Se llama El Bombón Se baila sabroso Dice Para que la bailes Dice ¡Exitle el pochón! ¡Otra! ¡Hay que bailar, cachoto! Cuando me encuentre a la mina Zamorón Te venía a la escándara que parece licuadora Dice ¡Y llegó el bombón! Cuando me encuentre a la mina Zamorón Venía a la escándara que parece licuadora Dice ¡Y llegó el bombón! Bailando, bailando, llegó el bombón Bailando, gozando, llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Bailando, gozando, llegó el borrón Bailando, bailando, llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Bailando, gozando llegó el bombón Cuando mereció la nena el zamorote Me envía a la escadera que parece licuadora Y después llegó el bombón Cuando mereció la nena el zamorote Me envía a la escadera que parece licuadora Y después llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Bailando, gozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Bailando, gozando llegó el bombón Bailando, bailando 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 llegó el bombón Bailando, bailando, se fue el bombón Bailando, bailando, se fue el bombón Bailando, bailando, se fue el bombón Ahí queramos con Placino, se llamó el bombón Se los estamos enviando Vamos a invitar a la gente a bailar Invitar a la gente a gozar, compadre Ahí le estamos enviando su canción Y su melodía en especial, compadre Yupi, ¿qué tenemos? Claro que sí Evo el sol Ok, te la vamos a complacer Una melodía que la solicitó Martina Con mucho cariño, se la vamos a enviar La señora de los billullos, pues ni modo Manda, ¿qué manda, compadre? Ahí, se la vamos a complacer El carbonero, soy señores Mamá, te la enviamos, esto que suena bonito Y dice Con placer Y súbale mejor Para Martina Para Martina Para guardia, con para José Luis Eso Cuídale, cuídale Carbonero, soy señores mamá Que vengo de los portales Carbonero soy señor es mamá Que vengo de los portales A vender mi carboncito Y a sacudir los costales Me subí al cerro del Paipe mamá Se divisa el mundo entero Me subí al cerro del Paipe mamá Se divisa el mundo entero Pero mejor se divisa Las lombres del Carbonero Me subí al cerro del Paipe mamá Ay, mamá, cuando me case, mamá, yo he de ser un carbonero. Ay, mamá, cuando me case, mamá, yo he de ser un carbonero, aunque ande todo tindado. Pero gastando dinero, carbonero soy, señores, mamá, que vengo de los portales. Carbonero soy, señores, mamá, que vengo de los portales. A vender mi carbóncito y a sacudir los costales. Andele, carbonero soy, señores, mamá, se los estamos enviando con mucho cariño de los emas. A petición de Martina se los estamos enviando. Pues para seguir pachanqueando lo grande, seguimos avanzando en el espacio número uno. La invitación sigue, sigue. Ok, te lo vamos a complacer en ponerte los emas de grabaciones. Ahí te le enviamos esto que suena bonito y suena machín. Ahí te le enviamos y dice más o menos. Desterrado de mi tierra yo me voy. Por los desaires que me hicieron en tu casa. Voy a tirarme por derecho a la desgracia. Borrarme mi alma la pasión de esa mujer. Que bonita chaparrita se me hace que me la llevo. Porque nadie me la quita porque son hijos del miedo. Voy a tirarme por derecho a ver si puedo. Voy a tirarme por derecho a ver si puedo. Que bonita chaparrita se me hace que me la llevo. Que bonita chaparrita se me hace que me la llevo. Porque nadie me la quita porque soy hijos del miedo. Voy a tirarme por derecho a ver si puedo. Borrarme mi alma la pasión de esa mujer. Borrarme mi alma la pasión de esa mujer. Porque nadie me la quita porque soy hijos del miedo. Que bonita chaparrita se me hace que me a tirarme por derecho a ver si puedo. ¡Vamos! 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 Y eso ¡Oye, mía, mía, ya llegamos a ver la puerta! ¡Lumbre! Que bailen aquí, que bailen bonito Pero 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 que bailen aquí, que bailen bonito Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Por ahí está interpretando por acá el primer esbozo musical Ok, vamos a conversar Ahí te enviamos ¿Por qué te bañas, Morena? Te la enviamos y dice ¡Así! ¿Por qué te bañas, Morena? ¿Por qué te bañas, Morena? Si hasta pareces todo un ángel en verdad Con ese tu cuerpecito y esa carita hermosa Que yo quisiera fuera solo para mí Yo quisiera que tú fueras mi vida Y yo quisiera que tú fueras mi amor Y ver esa carita tan linda Cuando le pegue el sol Yo quisiera que tú fueras mi vida Yo quisiera que tú fueras mi amor Y ver esa carita tan linda Cuando le pegue el sol Con que te bañas morena, con que te bañas morena Siento que muero cuando estoy juntito a ti Con ese caminadito que tiene tu cuerpecito Que yo quisiera fuera solo para mí Yo quisiera que tú fueras mi vida Y yo quisiera que tú fueras mi amor Y ver esa carita tan linda Cuanto le pegue el sol Yo quisiera que tú fueras mi vida Yo quisiera que tú fueras mi amor Y ver esa carita tan linda Cuanto le pegue el sol Baila, 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 baila María Conchita Baila, 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 baila Baila, baila, María Conchita Que tu cuerpo lo necesita Baila, baila, María Conchita Que la música está bonita Música Música Baila, 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 baila María Conchita Baila, 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 baila María Conchita Baila, baila María Conchita que tu cuerpo lo necesita Baila, baila María Conchita, que en la música está bonita Seguimos, seguimos con más Y esto se llama Marisol Y esto se llama Marisol Pero con la realeza, rochela Clara No, 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 no Chuché Oye, es cachondo Pero es el sabor de cumbia Cumbia mexicana para la bandera Ay, que no, Marisol, ahora seguimos Con la tremendísima Carola, Carola, Carola Y dice así más o menos con París Carola me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Y dice así más o menos con la quebrada Me tiene pena Carola Porque la verdad es Marisol Carola, no sabanada No sabanada La mujer cuando es bonita Yeah, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre Deja que pese a los pies, hombre Deja que pese a los pies Su belleza es natural Su belleza es natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola 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 Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Y siempre lleva en la quebrada Me tiene pena Carola Porque la menebara hizo Carola No sabanada, no sabanada La mujer donde es bonita Y eh, la mujer donde es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De las que pesan los pies, hombre De las que pesan los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Seguimos Otra más en el baburrín de la cosa se llama San Felipe, San Felipe, San Felipe Ahí se lo vamos a complacer Sus amigos de la realeza ranchera Totalmente mi bonita Un, dos, tres, 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 tres ¡Gracias! 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 Yo soy un vagabundo ¡Gracias! Que conocí el amor Que conocí a todo el mundo Pero nunca supo de tu corazón Soy el que siempre reza Por tu felicidad ¡Gracias! Soy el que tu promesa Te hizo vagabundo Por quererte amar Mañana tal vez Me encontrarás cariño Y piensas en mí Como el que te ha querido Si quieres volver Ya sabes el camino Yo te esperaré Porque jamás te olvido Yo soy un vagabundo Yo soy un vagabundo ¡Gracias! Que conocí a todo el mundo Pero nunca supo de tu corazón Soy el que siempre reza Por tu felicidad Soy el que tu promesa Te hizo vagabundo Y yo soy un vagabundo Por quererte amar Y yo soy un vagabundo 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 Y yo soy un vagabundo